Buenas, un cordial saludo, mi nombre es Esteban Aponte, estudiante investigador del cementerio Paz, producción animal sostenible, junto con la doctora Olga y el doctor Desit, docentes investigadores de la Fundación Universitaria Juan de Castellano, vamos a presentarles nuestra propuesta de investigación, cera de abeja, apis melífera, como método, como recurso para preservar queso fresco en Soraca, Boyacá, un enfoque de conservación, Como introducción, tenemos que empezar a hablar de la Organización de Naciones Unidas, quien hace algunos años postuló los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS, en su búsqueda de minimizar el hambre y la pobreza, además de garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición de la población. Es así que la industria láctea desempeña un papel fundamental al conectarse con los mercados de consumo, convirtiéndose en un eslabón de la cadena alimentaria que impulsa el desarrollo sostenible. El queso, al ser un derivado lácteo y gracias a sus características nutricionales, lo hacen un producto ideal para el desarrollo de estos objetivos sostenibles. Este, al ser un derivado, un alimento de origen animal, sus características físicas, químicas y organolépticas lo hacen susceptible al deterioro. Por lo tanto, su conservación se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la industria quesera. La cera de abeja, al ser una materia prima de origen animal, la cual tiene características antimicrobianas, la hacen ideal para generar una cubierta para proteger el queso, lo cual se presenta como una alternativa para aislarlo del medio, mejorando su conservación. Los objetivos de esta propuesta de estudio son, el general es evaluar el potencial de la cera de abeja pismelífera como método de conservación de queso fresco en Soraca, Boyajá. Como objetivos específicos, caracterizar la cera de abeja pismelífera para su uso como agente conservante a través de técnicas analíticas. Recizar las cualidades del queso en análisis físico-químicos, pH, porcentaje de pérdida de peso, porcentajes y sensoriales como olor, color, textura y sabor al queso antes y después del tratamiento con cera de abeja. Además de establecer un protocolo del uso de cera de abeja para la adecuada conservación de queso fresco en el municipio de Soraca, Boyajá, buscando que este estudio pueda ser replicable, así sea teniendo en cuenta inclusive otras variables. El queso es un derivado de la leche cuya transformación es gracias a la acidificación de la leche cruda como de la coagulación de proteínas como la caseína. Este se elabora en Colombia a través de, tanto de manera industrial como de manera artesanal. Sus componentes nutricionales están compuestos principalmente por proteínas en un 17 a 21%, grasas de 18 a 29%, humedad de 46 a 57%, calcio de 783 miligramos, vitamina de 78 miligramos y un 60% agua. La cera de abeja es producida por las glándulas seríparas de las abejas, en este caso apismelífera, y cuya tonalidad va variando de blanco, amarillo a oscuro a medida que ésta se expone al medir. La cera de abeja está compuesta principalmente en un 67% en ésteres, un 14% en hidrocarburos, un 12% ácidos grasos, un 1% de alcohol, 6% en otros compuestos. Diferentes estudios han mostrado que ésta tiene eficacia contra microorganismos como Bacillus, E. coli, Listeria, Proteus, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus, leaduras de los géneros Cánida, Rhodotórula y Modos de los géneros Aspergillus y Ejotricho. Muchos de ellos, importantes porque transmite netas, enfermedades transmitidas por alimentos. La cera, al tener esta característica, se ve como una materia prima prometedora para preservar el queso fresco, además de que es biodegradable, se alinea con la demanda creciente de prácticas alimentarias sostenibles, tal como lo establecen los ODS, al hacer más y mejores cosas con menores recursos. Como metodología, el estudio se va a realizar en el municipio de Soraca, Boyacá. Este se encuentra a una altura de 2.550 metros sobre el nivel del mar. Presenta un clima frío, una temperatura que varía de 6 a 18 grados Celsius, superficie de 37,89 kilómetros cuadrados, una población alrededor de 5.500 habitantes, cuya economía se basa por la agricultura, sembrar papa, alberja, cebolla y la ganadería, producción de leche y productos lácteos. El estudio se llevará a cabo en el laboratorio de nutrición animal de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, el cual se encuentra en la vereda del otro lado, para tener en cuenta, para mantener equilibradas variables como temperatura y humedad. En cuanto a las muestras, se seleccionarán de leche para realizar el queso, se seleccionarán 30 productores de un total de 90 que depositan su leche en el centro de acopio de la cabaña. Una vez se seleccionen estos, se va a hacer la recolección de las muestras a través de la técnica de la International Energy Federation, la cual indica un adecuado manejo de labure, limpiarla, lavarla, para tomar la muestra de leche, eliminar los primeros chorros de leche, etiquetar la leche, refrigerarla a 4 grados centígrados y trasladar las muestras al laboratorio. Una vez en el laboratorio se va a elaborar el queso y simultáneamente se va a ir elaborando las cubiertas de cera de abeja. Para elaborar el queso se va a calentar la leche, se va a agregar cuajo, se va a esperar la cuajada, se va a cortar la cuajada y se va a formar el queso. Una vez esté listo el queso, se van a tomar muestras de queso de 10 gramos y se van a cubrir con la cera de abeja. Este estudio va a ser un estudio experimental descriptivo completamente al azar, ya que se van a hacer pruebas anteriores de ensayo y error en la búsqueda de buscar de buscar qué se va a tomar y qué no se va a tomar en cuenta una vez finalizado el estudio. El enfoque investigativo se va a observar cómo interactúa la cera de abeja y el queso fresco. Se van a formular cuatro tratamientos con cuatro repeticiones para un total de 16 unidades experimentales de las cuales van a hacer un tratamiento control con queso fresco sin capas de cubierta de cera de abeja, tratamiento 1 con una capa de cubierta de cera de abeja y un tratamiento 2 con queso fresco con dos capas de cubierta de cera de abeja y un tratamiento 3 con un queso fresco con tres capas de cubierta de cera de abeja. Como resultados esperados en este estudio, se busca innovar el mercado con un nuevo producto, el cual se conserve en un mayor tiempo y que el queso mantenga sus características físicas, químicas y organolépticas, aplicar concentraciones de cera de abeja apismelífera de queso fresco, tener dos resultados favorables en su conservación, contribuir con el desarrollo tecnológico sostenible de la región, dando un impacto positivo al incluir un conservante de origen natural como nueva alternativa para disminuir patógenos durante el almacenamiento del queso, el cual haya sido determinado con técnicas analíticas del laboratorio aplicadas al producto, buscando que el queso mantenga sus características físicas, químicas y organolépticas que inicialmente tenían. Muchas gracias. 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 Gracias.